¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este video, como lo dice el título, no hay buenas noticias. Con el reporte de de que Scarlett Camberos no hizo el viaje para el partido del día de mañana en la cancha del BBVA, una jugadora bastante importante para el club azul crema, tiene una lesión que va a tardar aproximadamente como mínimo dos semanas, es un tema muscular lo que lo que reportan, es un tema muscular y por esa razón es que Scarlett Camberos no hizo el viaje a Monterrey, una jugadora bastante importante, una baja también importante, eso nos deja claro que bueno, para ver la versión más prime de la América va a tardar más de una semana, yo pensé que este que esta cuarteta conformada por Priscila, por Sara Lubert, por Kiana Palacios y obviamente por Scarlett le íbamos a poder ver quizá ver contra Santos, que es la próxima jornada, pues pues no será así amigos, no jugará tampoco contra el San Diego, una baja muy sensible para el Club América, una baja que es importante para obviamente el americanismo porque es una jugadora de las consentidas, pero no solamente por ser la consentida sino por lo que te puede generar dentro de la cancha, sabemos que hay jugadoras que empiezan a mostrar ese nivel importante como el caso de Rebeca, que creo que poquito a poquito se va a ir ganando no solamente el cariño del público y la confianza del técnico sino también el seguimiento de la afición, ¿saben? O sea, siento que es una jugadora muy descarada y cuando lo digo descarada, lo digo en el buen sentido de la palabra, es una jugadora que le gusta tener el balón, que le gusta proponer, que le gusta pisar, que sabe moverse entre espacios, que es muy veloz y que seguramente eso va a gustar y va a terminar por encantar a la afición americanista, por lo menos es mi percepción desde lo que yo he visto y pues nada, vamos a ver qué sucede en los próximos días en el nido, por lo pronto como se los adelanté el día de ayer, hoy hizo sus pruebas médicas Priscila Silva, ya es completamente futbolista de la América, ya firmó con Claudia Carrión, ya no hay marcha atrás, es jugadora del Club América y cerrando esta editorial, hoy Chivas y Tuzas nos regalaron un partido bastante emotivo y bueno, creo que gran gran resultado para Chivas pensando en lo que ha jugado Tuzas y con la consigna de que el próximo jueves vienen a Ciudad Universitaria a buscar revertir completamente este mal paso, esperemos que tengan la capacidad, la responsabilidad, porque ojo, el fútbol lo tienen, ahora hay que ponerle estos ingredientes para que el equipo vuelva a hacer lo que nos tiene acostumbrados a hacer, que es un equipo de primer nivel, un equipo que siempre está peleando, que siempre está dando la nota positiva, y bueno, a esperar a este próximo partido aquí en Ciudad de México, nosotros estaremos haciendo cobertura el próximo día de jueves en Ciudad Universitaria, también haremos cobertura del Club América, así que el próximo jueves vamos a tener muchísimo contenido, si llega a ver una noticia antes, pues ya saben, aquí nos estaremos conectando para hablarles a ustedes y contarles la actualidad del fútbol femenil mexicano, cuídense mucho, esto fue La Coluta, adiós.